Y en este viernes del Sagrado Corazón, viernes penitencial, también la iglesia está celebrando una memoria bellísima, Santa Clara Virgen. Señor Jesús, hoy en este viernes te pedimos, te imploramos, te rogamos, nos des toda la sabiduría necesaria para reconocernos limitados, pecadores, frágiles, débiles. Nos des la gracia, Señor, de ser capaces de combatir el pecado, de ser capaces de decirle no al pecado. Yo sé que no es fácil, pero tampoco es imposible, porque de tu mano, de tu presencia, nada es imposible. Que en este día podamos esmerarnos en decirle no a la tentación, como en el Padre nuestro, y líbranos del mal. Que Santa Clara Virgen interceda por nosotros. Amén. Segundo a tu voluntad. Tengo tantos deseos contradictorios, me preocupo por cosas que ni importan ni son duraderas, pero sé que si te entrego mi corazón, haga lo que haga, seguiré el tuyo. En todo lo que hoy soy, en todo lo que intenté hacer, en mis encuentros, reflexiones, incluso en las frustraciones y fallos Y sobre todo en este rato de oración, en todo ello, haz que ponga mi vida en tus manos Señor, soy todo tuyo, haz de mí lo que tú quieras, amén Y vamos hoy a mirar el libro del Eclesiástico, capítulo 18, versículos del 19 al 21 Antes de hablar, infórmate, antes de caer enfermo, cuida tu salud, antes de ser juzgado, examínate Y a la hora de la cuenta, te perdonarán, antes de caer enfermo, humíllate Y cuando peques, muestra arrepentimiento Palabra de Dios, te alabamos Señor He titulado este programa, Dios nos llama a ser precavidos Esa es la palabra clave, precavidos Escuchen esto, antes de hablar, infórmate Y eso es verdad, uno no puede estar diciendo cosas Así como un loco Como, pues perdón lo de loco Pero uno no puede estar diciendo cosas que a lo mejor no son verdad Que uno no sabe de dónde provienen Entonces para hablar uno se tiene que informar Uno tiene que ser precavido para hablar Uno tiene que ser en síntesis prudente, no imprudente Antes de caer enfermo, cuida tu salud Mira qué recomendación tan bonita Antes de, cuida tu salud Si no cuidamos la salud, pues nos vamos a enfermar Padre, yo me cuido mucho y estoy enfermo Sí, yo sé que también eso puede ocurrir Por supuesto que sí Pero, en términos generales Quien se cuida, pues está cuidando su salud Qué recomendación tan bonita Hay que ser precavidos con eso No juguemos con la salud Cuidemos la salud Comamos bien Hagamos deporte Leamos Tengamos momentos de esparcimiento Etcétera, etcétera Antes de ser juzgado Examínate Mira qué bonito es Examinarme Qué bonito Que yo sea capaz de examinar mi vida Quién soy yo Cómo soy yo Cómo actúo yo Cómo hablo yo Eso es algo espiritual Muy bonito Y a la hora de la cuenta Te perdonarán Mire qué conclusión tan bonita Pero sigue, sigue diciendo el texto Antes de caer enfermo Humíllate Y cuando peques Muéstrate arrepentido Son pequeños detalles espirituales Uno peca Pero hombre, si peca Por lo menos Dios me equivoqué Dios la embarré Dios perdón Pero es que hay unos Muy soberbios Que hacen y deshacen Y les da lo mismo Ocho que ochenta Sé precavido Cuida tu vida Cuídate de lo que hablas Cuídate de lo que dices En fin Que Dios te bendiga mucho En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Feliz y santo día para todos Amén